Muy buenas a todos de youtube y bienvenidos a un nuevo video de Tales of Rides, continuos la aventura, hemos cerrado al segundo señor aquí en Cislodia, y bueno pues como veis Alfred ya luce con la armadura. Eh, has huido con la armadura mientras nos estamos mirando, porque debo reconocer que te sientes a lujo. No lo has robado, si es lo que piensas. Bledon se la ha dado como regalo de despedida. Vale, supongo que tiene sentido, claro, es como un símbolo de rebeldía. Por eso debía haberla llevado tu padre, no yo. No sé, me parece que no la habrías lucido tan bien como tú. Me pregunto cómo se imaginaba a Cislodia la última persona que la llevó cuando decidió alzarse y pelear. Vete a saber, cualquiera me supiese la respuesta ocurriría hace años. La verdad, se pierde siempre en los caídos. Según tú, no tiene sentido tratar de entender por qué dieron la vida. No estoy diciendo eso, pero es imposible saber con certeza. Sé que te preocupa el futuro de Cislodia, pero hay otros asuntos de los que debemos ocuparnos. No puedes cargar con todos los problemas del mundo, Alphen. Si lo haces, acabarás subiendo en el pez bajo todo ese peso. Estoy consciente de que he de ir siempre hacia adelante y hacer lo que puedo, aquí y ahora. por lo menos así podemos poner rumbo a Elemancia, que es el siguiente destino que nos espera. Gracias, señorita. La próxima vez vendré con mi madre. Será un placer conocerla. Estoy deseando veros a los dos. Oye, tú eres una mujer que... ¿Nos conocemos? No, disculpa, me sabe en voz alta. Tú eres el que participó en la liberación de Kalalia. Estuviste fantástico. ¿Qué querrán hacerme toda esa gente al aire de la T? ¿Me echarán de aquí? ¿Querrán lincharme? Después de lo que he hecho, sería algo hasta lógico, pese a que te dedicabas a cuidar a tus padres. Y bueno, ya fallecieron. ¿En qué demonios estaría pensando entonces? Habrás cometido errores, pero estás vivo. Y mientras sea así, tendrás tiempo para enmendarlos. No tienes lo que te queda de la vida por la borda o por los hechos del pasado. Es la una bastante bien. ¿Quieres que dedique mi vida a otras personas y no solo a mis padres? Es fácil decirlo. Tú eres un gran héroe. Puedes hacer lo que quieras. Yo te digo lo que haría si estuviese en tu pellejo. Menos mal que no lo estás. ¿Y qué piensas hacer? Entonces, vamos a liberar a Dana, para que nadie tenga que volver a tomar decisiones tan duras como que has tenido que tomar tú. Sí, algo así me imaginaba. Nadie podría perdonar a un sucio traidor como yo. Pero tengo que hacer algo. Pues ponte las pilas ya, porque va a estar bien. Vale, vamos a hablar otra vez. Sentaré tu consejo y veré qué puedo hacer para convencer mi pasado. Muy bien, una conversación. ¿Tú no hiciste en Calaria, de verdad, Lau? Sí. Hace siempre un calor sofocante, por eso me sorprendió saber que Cislodia era todo lo contrario, además de estar oscuro. Ya, ¿no? Por suerte. ¿Cómo conseguiste cruzar la frontera entre ambos territorios? En teoría, los cinco reinos están aislados por el curso o por la corona. ¿Qué es esto? ¿El tercer grado? No me lo interpretes, pero que Daniel no ha conseguido cruzar la frontera entre dos reinos puede resultar muy útil. Ya veo por dónde vas, aunque tampoco creo que haya hecho nada del otro mundo. ¿Qué? ¿No me digas que trasplaste por los muros del cobre? ¿Y qué más? ¿Ni en los siglos cometería semejante estupidez? No, viajate por el zon... ¿Cómo? Esto te va a gustar. Aunque los reinos apenas mantienen la relación, hay recursos que necesitan entre los unos a los otros y están dispuestos a pagar. Un par de veces al año, los señores envían convoyes de mercancías para hacer llegar recursos de las regiones vecinas. Es cierto, recuerdo haber oído algo parecido, en el único momento en que se abrían las puertas de Calaria. Obviamente no permite que los italianos vayan con ellos, así que me metí en el polizón en uno de los targamentos. ¿Te secaron ellos? ¿Mismas del reino? Con la suerte que no te pillaran. Bien hecho. Digamos que... que desde que era un crío tengo un talento especial para escabullerme. Además, en aquella época estaba desempeado por la regana de Calaria. Tuve más agallas que neuronas. Seguramente no fui el primero en hacerlo, pues en daninos o renanos. Me pregunto si es así como Menek, o sea, Canabel se enteró tan rápido de lo que pasó en Calaria. En resumen, deberíamos suponer que el enemigo está alto de todos los procesos por nuestros movimientos, vayamos donde vayamos. Pues si que está al tanto, si. La salida estaba por aquí, si. Un pacto. Un pacto. Un pacto. Un pacto. Un pacto. Un pacto. Pero... Estarán viendo los reinos y las robadoras de los ojos de la serpiente que quedan para evitar que regresen a la ciudad. ¿Huntamente? Un pacto. 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 Tengo que... Cuando acaba la conversación. Oh. Un pacto. Un pacto. Un pacto. Un pacto. Un pacto. Bueno. Pero no está cerca. No está en este trozo de mapa. Tengo que ver a ese pato, pero no sé si. Vale, ya me he tirado al barro. Ataque, ataque. Ah, vale, una escalera. Vale. ¿Solo había esto? Una escalera, una enredadera. Ya no se entiende mal, ¿no, gente? Vamos por la derecha primero, a ver. El puente elevadizo. Vale, tenemos que tirarlo por el otro lado. Nivel 12 tienen estos lobos árticos. No hay que ir a la derecha. ¡No hay que ir a la derecha! ¡No hay que ir a la derecha! ¡No hay que ir a la derecha, no hay que ir a la derecha! ¡Suscríbete! 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 No hay quien. Si no no estuviera en contra, no debería estar contigo. No hay cualquiera que ir a alguien. no sólo van a ir corta mago con concha cero esto tiene que ser para unicamice más abriada más protegida para arriba si estaba alto esto torce de hierro vaya, vaya tumba guapo, guapo, guapo eh, venid falcones ¡Escione! ¡Tíralos! Sí, sí. Enemigos, sí, sí. Por aquí está el lugo. ¿Para esto es para pescar? Yo no sé pescar todavía. No sé cómo se pesca. Amigos, ¿para dónde está? ¿Dónde está tu búho? Ya hablamos con el niño. Muy bien. Muy bien. Ya, ya, ya. Ah, está ahí. Y... Media montura. Las gafas, ¿no? 11 búhos. Ve ahí. Va con el niño. Sanación, es verdad. No debería haberme ido. Tengo un poco de miedo. Un poco de miedo. Yo me vuelvo a casa. Las cinco fresas. ¿Está bien? Y este... Este lo ha apalmado, ¿no? Se lo ha guiñado bien. ¿Estás bien? Sione, este hombre necesita ayuda. Tengo hambre. Este hombre necesita una patata. Oye, ¿qué es mía? Va, me creíais tan desesperado como para aceptar una triste patata. Eso nada, monada. Si tu actitud va a ser esa, por mí te puedes morir de hambre. Espera, espera. No he tenido la oportunidad de presentarme, señorita. Me llamo Gouderno y mi pasión es la comida. He venido hasta aquí en busca de nuevas y fascinantes gastronomías. He encontrado lo que parece ser una receta exquisita, pero no dispongo de los ingredientes necesarios para prepararla. Es increíble que nadie haya encerrado todavía a este tipo. He pasado todo tu tiempo tanta hambre durante mi búsqueda que por poco me desmayo. Razón de más para que aceptes esta patata. Sí, hombre. Me niego a comer algo distinto a lo especificado en esta receta. Ya se ha oído. Es una cosa pre... Vámonos. Dejadme determinar. No podéis tratarme vosotros... traerme vosotros ingredientes. Pero necesito manzana y trigo. Conseguidmelo si os enseñaré la receta. Mira, tenemos lo que buscas. No sé si lo tengo. Si da la opción, supongo que sí. O sea, tenéis que seguir la receta y preparar una tarta de manzana. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Date bri y manos a la masa. No sé en qué momento tengo manzana, la verdad. Ya está, listo. He hecho suficiente para que lo pruebe y versione también. Tiene una pinta exquisita y huele a gloria. Ahora va a ser el que tal sabe. Está, está, está absolutamente delicioso. Me voy a derretir. No debería haber un amante de la buena mesa como tú. Tener un vocabulario más amplio. ¿Qué más puedo decir? Nada. Pero si quieres que lo elabore un poco. Está, absolutamente le hemos pillado. Está rico. Al fin, ya tenemos la receta. Vámonos de aquí. Un momento, Sionner. ¿Qué pasa? Tiene la ropa embadurnada de masa. ¿No? Alcanzó la satisfacción plena. ¿Ya puedo irme de este reino sin pensar? Esa es la de partir a los postos de las gastronomías aún más singulares. Adiós mis camaradas del buen Yantar. Misión cumplida de la saga gastronómica recolectando ingredientes. Una misión secundaria así de... de rápido. Si, pero no me han salido como que los efectos. Se está quedando el plato. Voy a cocinar algo. Que también charran entre ellos de noche. Y luego vemos... Aquí está. Mejor ataque elemental. Tengo 15 manzanas. ¿Quién nos prepara más? Lo único que no puedo hacer es esta. Más objetos. Lo ponemos este, ¿no? Más mineral, más mineral, mejor ataque elemental. Más objetos. Se pasa el manzanas. Hablar con antes de dormir. Vale, ahora ya va a ser a las 3. Pam pam pam. Vamos a hablar con Lowe. Tanto hablar un poco de conversación. Oye Alfen, ¿de dónde sacas tanto tiempo para entrenar? ¿Y se te dan de repente? Es lo que incluso sin la espada ya mente serás capaz de defenderte. ¿Verdad? Pero no te voy a entrenar nunca. Yo diría que es un régimen. A no ser que intercambiar golpes con círculos cuente. A ver, entiendo que luchar contra esos bichos sea mejor que entrenar. Pero seguro que te guardas algún as en la manga. Te lo acabo de decir, ¿no? Ya lo tengo. Es tu armadura que sí. Canalizas el peso adicional hacia tus ataques y luego... No... No pesa tanto como parece. No es la armadura, ¿eh? Entonces... Haz el favor de tranquilizarte. Aquí viene tanta fijación. Pues porque yo también quiero ser más fuerte. Y eres bastante fuerte. Esos soldados renanos me dan hasta pena. No es suficiente. Tengo que seguir trabajando para ser más fuerte. Y no puedo permitirme volver a fallar a nadie. Ahora mismo no valgo para nada. Si muere alguien más por mi culpa... Lo siento. Déjame arrastrar por mis seguridades. No me hará ningún favor. Lo sé. Ninguno de nosotros es invencible, Lou. Nos la apoyamos lo mejor que podemos. Creo que nos asistimos de los unos a los otros, ¿no? Supongo que es un punto como cualquier otro. Desde el... Hay que empezar. ¿Para empezar qué? Mi nuevo régimen de entrenamiento, claro. ¿Y quién me informa de empezar lo que haciendo flexiones? Dos, tres, cuatro. Admiro tú en tu serma. Pero intenta no abusar. No te preocupes. No te preocupes. Ya verás. Cachas me pongo. Tienen más cercanía con Lou. Ya dormimos. Vamos a la tienda. A ver qué nos vende. A ver si nos ofrece alguna cosa para forjar o que es así. Si sigues por aquí encontrarás un viejo sendero que atraviesa las montañas y vamos allá de la frontera. Eso sí. Y aquí está oscuro. ¿Dónde está? Vamos a ver la forjarma. Vamos a ver. Tiene vendaval, que es la máxima que tenemos de momento. Pero el trilórico ya tenemos. El 2K y la espada de largo también. Porciones. Tenemos el rugido de inmix, que es el que tenemos ya. Corringüe lo mismo. Domando el agua. Y los guantes cristalinos, que es peor que lo que tenemos ahora mismo de... Deloves. Bueno. Vamos a comprar. Vamos a ver. Comprar. Armaduras. Es peor. Es peor. Es peor. Es peor. Peor. No tiene nada este nombre. No tiene nada. Vamos a ver. No es clave. Se ve el mapa. Y a la derecha no hay nada. Pero vamos a investigar ¿vale? ¿Vale? Hay setas que van a hacer ese estafado de setas, no me viene nada, muy mineral, y estos bichejos. Y entramos a Rainbow. Muy bien, muy envenenado. Estos bichejos parece que no, pero castigen bastante. Esto es nuevo, ¿eh? Bruta Marina de Sephar. Low. Sí, sí, perdón, solo estoy un poco cansado del viaje, me muero de ganas por salir de aquí y eso. Sigues castigándote por lo de tu padre, ¿verdad? Que mentiría es que dijera lo contrario, pero ahora no estaba pensando en eso. Nunca te he contado como acabé juntándome con los ojos de la serpiente, ¿a que no? Lo único que sé es que estuviste en un desencuentro con tu padre y te fuiste de casa. Bueno, tengo que agotizar llegar hasta Cislo de una vez allí, y por extraño que parezca, acabé uniéndome a un grupo de resistencia. Como era de esperar, no tardaron en delatarnos y los ojos de serpiente nos atacaron. No tuvieron piedad, si no me hubiese rendido. Por algún motivo que desconozco no dejaron vivir, pero me obligaron a ver cómo asesinaban a mis amigos. Aún tengo pesadillas, los rugidos de esos círculos, los gritos de mis amigos, la nieve teñida de sangre y las risas de esos desgraciados. Creí que si Ganabel caía, podría empezar a superarlo, pero parece que fui demasiado optimista. Me atarraba la idea de sufrir el mismo destino, así que acabé traicionando el recuerdo de mis amigos e hice que mataran a mi padre. No sé si me queda ya algo de valor. ¿Y si el pánico vuelve a apodrarse de mí y acabo huyendo, como siempre? ¿Y dejarnos aquí? ¿Crees que harías eso? Espero que no, pero sigues sabiendo de que soy capaz. ¿Qué estás? ¿Ocurre algo, Ringwald? ¿Por qué, observador? Me he dado la vuelta y ya no estabas así que hemos venido a por ti. La persona que decides parar, avísanos. Necesitamos toda la ayuda posible para luchar contra esos círculos. Así que sí, no puede ignorar la llamada de la naturaleza. ¿La naturaleza? ¡Qué asco! ¿Aquí? Pongámonos el macho. Espero que lo consiga. Ha sido idea tuya, así que tu responsabilidad. Sione, es el hijo de Zephyr. ¿Qué esperabas? ¿Que me olvidas a ver? Está bien, pero luego no vengas a llorarme. Yo tengo bastantes taros lastrándome. No tengo bastantes taros lastrándome. Se lleva un piropo. Más setas. O sea, digo que no tengo setas, ya me sale setas por todos lados. Aquí podemos estirarnos. ¿Esto hay abajo? Bueno, no lo sé. Más llenas estas. ¡Boom! Bajararon. ¡Suscríbete! Sión y el Espíritu en el Espíritu de la Más información... Fíjate el nivel de Dios, y las ventas no me habrán clarificada quien... Mi bestia y mi bestia... ¿El Espíritu en el Espíritu de la Más? Si, yo soy mi nombre de un serhenio, y tú eres el, Jimin... Si algo se está junto, pese a pensar que es una persona cambiar... ¿Por qué caer en un set de atrás tan profecido? Quizá era demasiado peligroso cruzar las montañas por la superficie. Entonces, antes de la conquista, ¿los danianos construyeron este túnel para atravesarlas directamente? Puestos a suponer diría que incluso vinieron y vivieron aquí dentro en algún momento. Tal vez que haya forma de saberlo, nuestra historia se perdió hace mucho. No, los renanos no lo arrebataron porque creyeron que los extremos no lo necesitaban. Ya lo ha mantenido viva, les habría costado controlarnos. No todo se ha perdido. Fijaosense. ¿Qué? Parece un trozo de un plato roto, o algo por el estilo. Es posible, los renanos borraron casi toda nuestra historia, pero si buscamos bien podemos ver que muchas cosas aún perviven. Lo primero es lo primero, tenemos que lograr la libertad para poder incluso saber más. Lo haremos, y luego recuperaremos nuestra historia. No sabemos, papá. Y de superior, tenemos que ir hacia el otro lado. Ahí tiene que haber algo fuerte. Salta esto ahora. ¿Qué? corto estas luchas no, son duros vay ahora vamos a liar lo del especial ese Vámonos Ahora me voy a dejar puestos abajo y te puedes seguir para arriba. Pensé que esto no lo apunta bueno. Ahí voy. No se mueve, no se mueve. No me importa. Estaba de la especialidad. No se mueve. No se mueve. Dime. No se mueve. No se mueve. Esta es la especialidad. En el agua no sale nada. Lenguado. Estamos pensando en la próxima receta. El cofre. Pero por aquí no voy a subir. Voy a ir por arriba. Concha eléctrica. Vamos a ir ahí. Pio. Pio. La vida esta. Vale, uno, dos, darle, y hay que ver dónde estamos, porque ahora si tenemos aquí es un poco bastante lieso esto, el cofre queda por aquí. Ah, venga, 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 está por aquí, cómo llega ese cofre, interesante. Bueno, vamos a ver dónde nos marca el símbolo, terminación. Tiene un bronco fe, son cuatro, nivel 19. No subestimos a estos enemigos. No te la cae ni uno, uno sí, otro sí. A punto de darle a golpe, pero lo hemos eliminado antes. Derribo. Mmm. Vanicia negro. Quizás podía hacer eso antes, de derribo. Vale, es que lo que buscaba, me marcaba aquí. Como era la secuencia esa de romper algo, ¿no? El de derribo. Lo he marcado como pendiente. Vamos. 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 Listo Bien combinado, ¿verdad? ¡Oh, qué bueno! Venga, va a venir 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 Venga, va a venir